Muy buenas viajeros, hoy en una mirada al pasado recordaremos todo lo acontecido acerca de la revolución boliviana de 1952 o también conocida como revolución nacional, este hecho significó un cambio trascendental en la política de este país sudamericano que aún sangraba por la pérdida del chaco a manos de su vecino país paraguayo y es así que el 6 de junio de 1951 se llevan a cabo unas elecciones bajo el mandato del presidente mamerturrio lagoitia quédense con este nombre quedará de hablar más adelante bueno el partido ganador de estas elecciones fue el mnr o movimiento nacionalista revolucionario que tenía a la cabeza al doctor víctor paz extensoro que en esos momentos se encontraba exiliado en la argentina y como vicepresidente se encontraba el doctor hernán siles suazo este partido político se basaba en el populismo y no era bien visto por el entonces presidente urbio lagoitia debido a esto opta por el autogolpe el 16 de junio de 1951 y de esta forma le entregó el gobierno a una junta militar que dispuso colocar en el poder al general hugo valivian rojas este mismo desconoció y anuló las elecciones del 6 de junio de ese mismo año y además declaró un estado de sitio en todo el país este hecho tan peculiar se conoce internacionalmente como el mamertazo y es así que el 9 de abril de 1952 y aprovechando la frustración que irradiaba el pueblo boliviano el doctor hernán siles suazo logra levantar en armas a la población logrando de esta forma derrocar al general hugo valivian rojas y es debido a esto que el 16 de abril de 1952 arriba a la paz el doctor víctor paz extensor procedente de argentina a cumplir su mandato presidencial durante su gobierno promulgó cuatro decretos que son conocidos como reformas nacionalistas de las cuales la primera es el voto universal que dictamina que cualquier ciudadano boliviano mayor de 18 años podía votar sin importar su sexo condición económica social o académica esta reforma fue promulgada el 21 de julio de 1952 el segundo decreto fue la nacionalización de las minas que estaban en manos de los varones del estaño fue promulgado el 31 de octubre de 1952 la tercera reforma fue la reforma educativa y fue promulgada el 20 de enero de 1953 y el último decreto considerado el más importante fue la reforma agraria que bajo el lema la tierra es de quien la trabaja dio fin al latifundio el 2 de agosto de 1953 y así es como bolivia dio el paso más importante de su vida republicana en el aspecto político económico y social no olvides suscribirte si te gustó el vídeo y dejar un buen me gusta que nos ayudarías bastante un saludo y hasta la próxima